La Universidad Católica de Murcia ha organizado un gran congreso en torno a la figura del Papa Juan Pablo II. Va a ser el próximo mes y va a estar presidido por el Cardenal Antonio Cañizares. Lo han presentado el titular de la Universidad, José Luis Mendoza, y el obispo de la diócesis de Cartagena, José Antonio Lorca Planes. Durante el congreso se bendecirá una estatua del Papa Polaco que se va a colocar en el campus de la UCAM. El congreso sobre la figura de Juan Pablo II comienza con esta invitación del Papa Juan Pablo II. No tener miedo a abrir las puertas a quien realmente es el Redentor del mundo, el Señor, el Salvador.